Dicen que es inmaduro bloquear a una persona. Me parece más inmaduro estar viendo a alguien que te hace daño, a alguien que te hace daño ver. Es decir, nosotros los seres humanos tenemos el derecho a elegir con quién hablamos y con quién no. Entonces hay veces que hay interacciones que te hacen daño, hay interacciones que no están bien. A mí me parece necesario a veces bloquear a las personas. Si se puede desde el celular, maravilloso. Pero también en la vida, tú tienes que decidir con quién hablar. Por ejemplo, hoy estaba escuchando, y se me hace la manera más elegante del mundo, bloquear a alguien. Hoy estaba escuchando a una amiga muy querida y me decía mi amiga, oye, Marifer, es que elegante, hay que ser elegante. Y yo decía, claro, bueno, elegante viene de la palabra elegir. Entonces creo que hay que elegir, hay que elegir con quién hablar y con quién no. Así que si tienes bloqueado a alguien, me parece una maravillosa decisión, una extraordinaria decisión. Bloquea a quien con quien no te quieras relacionar, porque hay información que te contamina. No sé qué opine usted. Disculpe la intensidad, como siempre, ¿no? Pero así somos en este espacio. Porque a mí eso de andar con medias tintas no me gusta. Pero fue un día feliz, y aquí está el lado oscuro de la mente humana, que está en todas las librerías y plataformas digitales. Yo los quiero con toditito el corazón, y nos vemos en Grafo Café, en la Colonia Condesa.